Bienvenidos a SIC TV, La nueva ley de turismo expedida en diciembre de 2020, establece medidas para fortalecer la calidad y la competitividad del sector. Una de sus novedades es que pone en cintura la prestación de servicios turísticos a través de plataformas electrónicas como páginas web y aplicaciones móviles. De esto hablaron hoy nuestra directora Lexi Garay y Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Doctora Paula, bienvenida a SIC TV. Muchas gracias. ¿Cuál es el panorama del país en materia de turismo? Bueno, tenemos un panorama importante. Ya venimos hablando de crecimiento más que de reactivación. Venimos con un crecimiento importante en movimiento de pasajeros, un 17% de este primer semestre del año. Tenemos un crecimiento también del 8% de salida de colombianos al exterior. Estamos en una reactivación de un 90% de extranjeros llegando a nuestro país. Y en cifras de las agencias de viajes sí tenemos una gran preocupación porque los ingresos nominales de las agencias de viajes a la fecha siguen en negativo. Y el empleo, que es uno de los temas más preocupantes para el país y para el sector, está en menos 42%. ¿Qué desafíos trae para el sector el incremento de prestadores de servicios turísticos a través de plataformas electrónicas? Pues muchos. Yo creo que eso fue un gran trabajo que se hizo con el gobierno anterior en la ley 2068, de tratar de tener a las plataformas electrónicas que son operadores de servicios turísticos, que no están en Colombia, pero que también venden en nuestro país y reciben las mismas oportunidades que tienen los prestadores de servicios turísticos acá. Y adicional a eso, pues no pagan los impuestos, no generan empleo, no dejan recursos al país y creíamos que era una manera importante de poderlos regular. Es un gran desafío que tiene este gobierno y en especial la Superintendencia de Industria y Comercio, un desafío muy grande de mirar todas estas plataformas para que cumplan con los requisitos de la ley. A continuación les contamos en detalle cuáles son esos requisitos que deben cumplir las plataformas electrónicas de servicios turísticos prestados en Colombia. Con la nueva reglamentación, a las plataformas digitales de turismo se les asignó la categoría de prestadores de servicios turísticos, razón por la que para funcionar deben formalizarse e inscribirse en el Registro Nacional de Turismo a través de las páginas web de las Cámaras de Comercio del país. Las plataformas electrónicas que operan desde el exterior pero que prestan sus servicios para Colombia deben inscribir el Registro Nacional de Turismo ante la Cámara de Comercio de Bogotá informando su número de identificación y datos de contacto. Contar con este registro no significa que establecerán su domicilio en nuestro país. Dichas plataformas deben fijar en un lugar visible de sus páginas o aplicaciones este certificado con el número de inscripción y habilitar un espacio para que los otros prestadores que publican sus servicios a través de ellas también exhiban el registro vigente. De lo contrario, esos anuncios u ofertas deberán retirarse. Estas obligaciones están vigentes desde el 24 de agosto pasado y la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección de los Consumidores Turísticos ya adelanta varias acciones. Asimismo, se han realizado alrededor de cuatro mesas de concertación y articulación con diferentes autoridades del sector para realizar de la manera más eficiente las actividades de inspección, vigilancia y control. De igual forma, se han hecho una serie de requerimientos y visitas administrativas a las plataformas electrónicas para saber si ya están cumpliendo con la ley y cómo lo están haciendo. Estas plataformas además deben disponer de mecanismos de atención para peticiones, quejas o reclamos en sus páginas o aplicaciones. Los consumidores turistas que vean vulnerados sus derechos pueden interponer sus quejas o denuncias a través de www.sic.gov.co. Los prestadores que incumplan con la norma podrían verse sometidos a investigaciones y posibles multas de hasta 2 mil millones de pesos. ¿Por qué es importante precisamente que esas plataformas cumplan con la normatividad existente? Pues debemos equiparar la cancha. No podemos dejar que prestadores en el extranjero puedan vender en Colombia, puedan tener los temas en nuestro país y realmente no poder pagar las mismas opciones ni los mismos impuestos que pagamos todos. Entonces es un gran desafío y también va a aportar al Fondo de Promoción Turística de Colombia estas plataformas y con eso vamos a poder hacer promoción, infraestructura, a los temas importantes que necesita el país. ¿Cómo ha sido el proceso de vinculación de estas plataformas electrónicas al sector turismo que ya está legalizado y formalizado en Colombia? Pues realmente a la fecha no sabemos o no tengo conocimiento de que estas plataformas ya estén ingresadas en Colombia como prestadores de servicios turísticos. Muchas de ellas hacen las mismas funciones que los agentes de viajes. Entonces hay que revisar exactamente si hacen las mismas funciones de los agentes de viajes, pues deben cumplir con la normatividad vigente que tenemos los agentes de viajes en el país. Si ya están en la categoría de plataformas, que es la nueva categoría que abrió la ley 2068, pues igual habría que mirar cómo se hace esa reglamentación. Creo que es un trabajo muy importante entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio para mirar cómo estas plataformas vienen de una especial ilegalidad a la legalidad en nuestro país. ¿Cómo ven la nueva ley de turismo? ¿Cuáles creen ustedes que son los principales aportes de esta ley a la reactivación económica del país, pero también a la formalización del sector? Pues creo que el principal tema ha sido las plataformas y también estos operadores o estas viviendas que no estaban legalizadas y que se vendían a través de una plataforma internacional, estos alojamientos que tienen que tener registro nacional de turismo para poder hacer prestación de servicios en nuestro país. Creo que eso es lo más importante que tenemos que mirar. El tema de sostenibilidad, pues ha venido también creciendo. Es la primera vez que en una ley hablamos de sostenibilidad en turismo. Vienen todas las reglamentaciones que está haciendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para tal fin y es un gran aporte de la ley de turismo. Y por supuesto, pues la ayuda que tuvimos o que venimos teniendo los prestadores de servicios turísticos en la extensión del IVA, en paquetes turísticos para que más colombianos viajen por Colombia, el IVA del tiquete aéreo bajar del 19% al 5%, que esto es promoción de esta ley de turismo y que obviamente estamos pidiendo a este nuevo gobierno en la reforma tributaria poder mantener estas exenciones para el turismo del país. No es un beneficio para el empresario, es un beneficio exclusivo para el turista. Doctora Paula, gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar muy pendientes de todo lo que pasa en el turismo del país. Nosotros hacemos una pausa y en segundos volvemos. La superintendencia lideró visitas de inspección en Cartagena y playas aledañas para verificar que los establecimientos gastronómicos y de turismo garanticen los derechos de los consumidores. En las últimas semanas se han conocido presuntas vulneraciones a los derechos de consumidores turistas en playas y comercios de Cartagena. Muchas de ellas estarían asociadas a la falta de información pública de precios en servicios y alimentos. La persona que los jala o que los convida a usted para que usted vaya al sitio a consumir le ofrece unas cosas. Entonces le dan a uno un precio, un costo de la comida. Un ejemplo, cuando su merced se sienta en el sitio, ya resulta que es totalmente falso porque esos precios no existían en ningún momento. Entonces la persona lo deja a usted ahí y él sale y se va. Y entonces le dicen a uno, no, pero es que él no está, esos precios no son. En respuesta a este tipo de denuncias, la superintendencia de Industria y Comercio desplegó un equipo de 30 personas para realizar 50 visitas de inspección a negocios como restaurantes, bares y hoteles en la ciudad y en las playas de Barú. En sitios como Boca Grande, Getsemaní y Playa Blanca, se realizó pedagogía sobre los derechos y deberes de consumidores y comerciantes. De otro lado, ha llevado a cabo visitas y reuniones con autoridades y la comunidad para conocer de primera mano cuáles son las necesidades y los requerimientos en materia de protección al consumidor. Estamos acá con las autoridades distritales, las autoridades regionales y las autoridades nacionales. Asimismo, la superintendencia de Industria y Comercio está diseñando un plan para poder sensibilizar, acercarse y procurar la formalización en el sector turístico en esta región tan importante para Cartagena y para Colombia y su turismo. Dentro de los presuntos incumplimientos a la norma identificados, se cuentan que algunos establecimientos no tendrían registro nacional de turismo o no lo estarían exhibiendo en un lugar visible. No informarían de manera clara y veraz sobre los servicios incluidos en el precio pagado y no habría una advertencia clara en los menús sobre la voluntariedad de propinas. En cuanto a las mesas de trabajo con autoridades y comunidad, se definieron estrategias de vigilancia preventiva para capacitar a los prestadores turísticos y que estos adecuden sus servicios conforme a la ley. Mediante la promoción de buenas prácticas de libre competencia, la superintendencia le apuesta a prevenir conflictos de mercado en zonas de exploración petrolera. En lo corrido del año, se han realizado más de 300 jornadas de capacitación en la materia. Desde 2018, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio, ha contribuido a la transformación de conflictos sociales en esa industria en más de 16 departamentos del país a través del fortalecimiento de conocimientos en libre competencia económica y el impulso de una cultura de legalidad en el sector. Toda la estrategia va enfocada a garantizar mercados más eficientes, sin barreras a la entrada, con la garantía de que cada vez más agentes puedan participar en los diferentes procesos de contratación, sin importar sus orígenes en el territorio nacional y, por supuesto, garantizando oportunidades para todos en mercados plurales. En los espacios de diálogo que genera esta iniciativa conjunta entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia, se incluye material pedagógico como cartillas y guías de buenas prácticas de contratación y protección de la libre competencia en la industria petrolera y dos videos didácticos que son socializados con las empresas y comunidades desde edades tempranas. Uno enfocado en personas adultas en general y el segundo para capacitar y fortalecer a los niños y adolescentes para que desde el inicio de la formación académica las personas, particularmente estos actores, tengan mayor conocimiento en el régimen de libre competencia. Durante el primer semestre de 2022, la Superintendencia lideró 319 jornadas de diálogo en materia de libre competencia e hidrocarburos con comunidades de Casanare, Meta, Santander, Antioquia y Cundinamarca, entre otros departamentos. Hoy nuestra conversación digital gira en torno a los servicios que suponen la entrega de un bien. A través de arroba SIG Super preguntamos en Twitter cuáles de las siguientes opciones hacen parte de esa categoría de servicio. El 6% respondió revisión técnica de un televisor. El 6% parqueaderos. El 10% revisión de un carro. El 78% todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. Pues para recibir estos servicios, el consumidor debe dejar el objeto de su propiedad en manos del empresario. ¿Cuáles son los deberes de quienes se dedican a este tipo de actividades? Presten atención. Además de ampararlo como consumidor cuando adquiere un bien nuevo, la ley 1480 también lo protege cuando deja su carro en el taller o en un parqueadero, cuando lleva un electrodoméstico al servicio técnico o cuando deja sus prendas en la lavandería. Para todos estos casos, el Estatuto del Consumidor establece reglas que este tipo de negocios deben cumplir mientras tengan en su poder el bien que a usted le pertenece. El artículo 18 del Estatuto del Consumidor lo señala de una forma muy clara. En primer lugar, que debe quedar una constancia por escrito de la recepción de estos productos con la información clara, veraz, comprensible en relación al estado en que se recibe, al servicio que se va a realizar, cuándo va a ser su posible entrega, cuánto puede durar aproximadamente el servicio al cual va a ser sometido y la garantía que puede ser objeto en caso de que presente alguna falla, deberá quedar también constancia en este documento. Este documento es el recibo expedido por el establecimiento y allí además debe quedar claro el nombre del comercio, su número de identificación, dirección y teléfono y el nombre del empleado que recibe el servicio, los datos de contacto del propietario del bien, fecha del servicio, monto a cobrar y fecha de entrega. La Red Nacional de Protección al Consumidor ha desarrollado alrededor de 100 visitas pedagógicas en las últimas semanas en diferentes establecimientos para socializar con los comerciantes sus deberes frente a la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien. No me parece formidable porque aprende uno también, aprende a manejar el público, la clientela y por lo menos a defenderse también. Como el cliente tiene derecho, uno como dueño del negocio, pues también tenemos derecho. Las labores de sensibilización se adelantaron en nueve localidades de Bogotá donde opera la estrategia de promoción y prevención EPA junto a las casas del consumidor y en las 16 ciudades donde funcionan las casas regionales. En lo que va del año, el Programa de Propiedad Industrial para Emprendedores ha generado más de 800 diagnósticos que permiten a empresas y emprendimientos identificar los productos y servicios que podrían proteger a través de marcas, patentes o diseños industriales. Clara es una emprendedora apasionada por el diseño y la marroquinería que se vinculó al Programa de Propiedad Industrial para Emprendedores de la Superintendencia de Industria y Comercio con su marca Clatowi, dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos y morrales con elementos de seguridad antirrobo. Ella se sumó a esta iniciativa para solicitar la extensión de su marca registrada y lanzar un nuevo producto bajo el mismo lema comercial. La orientación gratuita le permitió a Clara identificar nuevas oportunidades para fortalecer su negocio a través de la protección de dos diseños industriales. Eso fue muy bueno porque yo ni siquiera como desarrolladora y como diseñadora ni siquiera había identificado esas oportunidades que tenía para proteger los desarrollos de la compañía. Entre febrero y agosto de este año, empresarios y emprendedores del país se vincularon a las cuatro etapas del programa con una tasa preferencial de 69 mil pesos. En ese lapso, a través del programa, se presentaron 700 solicitudes de registro de marcas, patentes y diseños industriales. La primera etapa es una etapa de sensibilización donde se les cuentan las generalidades de la propiedad industrial. Posteriormente, pasan a una etapa de trabajo uno a uno en la que se le da una orientación especializada y después de esa etapa de sensibilización y orientación los llevamos de la mano a un proceso de identificación y registro. Si desean vincularse al programa de propiedad industrial para emprendedores, ingresen a www.sic.gov.co En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. En segundos, regresamos. Los evaluadores son personas aptas para hacer el avalúo comercial de inmuebles y su labor es fundamental cuando vamos a vender o comprar propiedades. La Superintendencia lideró una jornada de capacitación sobre las normas y herramientas vigentes para este sector. Los evaluadores establecen el precio de muebles e inmuebles que hacen parte del patrimonio económico de personas particulares o del Estado colombiano, por ejemplo, casas, establecimientos de comercio, monumentos históricos, obras de arte, marcas empresariales y obras de infraestructura. Para que esta actividad se desarrolle de manera segura y transparente, los evaluadores deben cumplir con requisitos como pertenecer a ANAP o ANA, las dos entidades reconocidas de autorregulación presentes en el país, estar inscritos en el registro abierto de evaluadores, certificar experiencia profesional y formación académica para las categorías inscritas en el registro abierto de evaluadores. Si voy a hacer un edificio, soy evaluador de inmuebles urbanos, si voy a hacer una clínica, tengo avalúos especiales o solo tengo avalúos de precios urbanos, o si voy a hacer una servidumbre, ¿será que con solo los avalúos urbanos puedo hacerlo? Esas son las preguntas que debe hacerse un evaluador antes de hacer cualquier tema evaluatorio. Existen 13 categorías para hacer el avalúo comercial de inmuebles en Colombia entre las que se encuentran. Inmuebles urbanos, por ejemplo, casas y viviendas, inmuebles rurales, entre ellos fincas y terrenos, obras de infraestructura, en particular la construcción de puentes y vías adelantadas por el Estado. Cerca de 100 avaluadores de diferentes zonas del país se vincularon a la jornada de capacitación gratuita desarrollada por la superintendencia como autoridad de la actividad evaluatoria en Colombia relacionada con las normas de autorregulación establecidas para este sector. Una desventaja de no saber cuánto cuesta un bien podría acarrear unas consecuencias negativas, ya sea que este bien esté sobrevalorado o por el contrario muy por debajo de su precio justo. Es importante también tener en cuenta que los avalúos no se realizan solamente en bienes tangibles, sino también en intangibles, como lo son el cálculo de indemnizaciones, estimación de derechos. Actualmente, cerca de 5 mil evaluadores del país hacen parte del registro abierto de evaluadores. La ley de AVEAS Data Financiero regula el manejo de nuestra información personal asociada a obligaciones financieras, crediticias o comerciales. Este mes se desarrollarán capacitaciones gratuitas al respecto. Más allá de saber si tenemos un reporte positivo o negativo en las centrales de riesgo, debemos conocer cuáles son nuestros derechos ante el nacimiento, ejecución o extinción de una obligación crediticia o comercial. Para ello, existe la ley 1266, conocida como Ley de AVEAS Data Financiero. Allí se establece que podemos conocer, actualizar o rectificar los reportes a centrales de información financiera a nuestro nombre para evitar dificultades como la de Noel Murillo, quien hace mucho tiempo saldó un crédito con una cooperativa que ya no existe, pero su reporte negativo se mantiene vigente. Pagué hace 13 años y hasta la fecha no me han sacado de la central de riesgo. Pues hasta el presente no sé a dónde acudir, estoy en este momento pues desinformado totalmente. De cada 10 casos que llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre manejo de datos personales, 8 están asociados a AVEAS Data Financiero como el de Don Noel. Por ello, la entidad lidera jornadas de capacitación para que los ciudadanos conozcan detalles de la ley que los ampara al respecto, comenzando por identificar a los operadores, las fuentes de información y los usuarios de la misma. Los operadores, es decir, las centrales de riesgo que se conocen en el país como centrales de riesgo, las fuentes que pueden ser las entidades financieras que reportan a los ciudadanos ante las centrales de riesgo o entidades no financieras como empresas de telefonía móvil, cooperativas, entidades públicas como el ICT, etcétera, etcétera, que reportan a las personas en las centrales de riesgo y los usuarios de información, que son aquellas entidades que verifican las historias crediticias de los ciudadanos para establecer si se les otorgan un crédito en su ciudad. El ciclo de capacitaciones es virtual y gratuito, se realiza los martes de septiembre de 3 a 4 de la tarde e incluirá temáticas como las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley 1266 y responsabilidad demostrada en Avias Data Financiero. En las redes sociales de la superintendencia encontrarán el enlace para el registro de cada sesión. Es momento de conocer dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. En Sucre, la Ruta del Consumidor llegará a San Pedro y San Luis de Cincé y en Norte de Santander a Chitagá y Pamplona. El bus oficina además visitará Florida Blanca en Santander y Otanche y Pauna en Boyacá y estarán en municipios antioqueños de Pueblo Rico y Tarso. El dispositivo que transforma el dióxido de carbono en biocombustible creado por estudiantes de un colegio de Envigado fue uno de los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2021. Este año las inscripciones al certamen están abiertas hasta el 15 de septiembre. Utilizando instrumentos de medición para analizar la composición contaminante e inflamable del diésel un dispositivo con aspas absorbentes que captura el dióxido de carbono en el aire y paneles solares para generar energía estudiantes de la institución educativa comercial de Envigado con la ayuda de su profesor crearon una máquina que convierte el aire contaminado en biocombustible a través de un proceso de filtración con microalgas aceite de cocina y soda cáustica. Con esta novedosa tecnología ganaron el Premio Nacional Al Inventor Colombiano 2021. Haber ganado el Premio Nacional Al Inventor Colombiano me motivó para seguir desarrollando este tipo de iniciativas y proyectos de seguir mejorándolos innovándolos y también de aplicarlos en medio universitario. Otras ventajas que tienen en este caso para los universitarios o para los estudiantes de colegio es generar becas o generar digamos apoyos para poder continuar con estos inventos y en la parte monetaria poderse lucrar para mejorar las iniciativas y tener todos los recursos para potenciar estos inventos. Este año las inscripciones a la decimosegunda versión del Premio Nacional Al Inventor Colombiano estarán abiertas hasta el 15 de septiembre. Inventores, empresarios y emprendedores podrán postular sus creaciones en las categorías juvenil, investigador individual, investigación e industria. Buscamos que los inventores den a conocer sus iniciativas y de esta manera los inversionistas puedan interesarse en alguna de esas invenciones y apoyarlos comercialmente. Los ganadores del concurso en cada categoría podrán patentar sin costo sus creaciones y recibirán una medalla de reconocimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para mayor información e inscripciones ingresen a www.sic.gob.co Al cierre en un minuto les traemos las noticias más recientes del mundo de la propiedad industrial. Magnet Time es un dispositivo creado por estudiantes de la Universidad de Caldas para analizar el impacto de agroinsumos en los cultivos pues identifica si alguna sustancia afecta el crecimiento de las raíces. Esta creación que además se encuentra en proceso de solicitud de patente fue registrada como marca en Colombia y podrá usarse en máquinas agrícolas instrumentos de medición y servicios de consultoría. El teatro ubicado en el norte de Bogotá en el que el comediante Alejandro Riaño presenta el show de su personaje Juan Piz González ya tiene marca registrada se trata de teatro.co Juan Piz y con ella podrán distribuirse y exhibirse películas organizar exposiciones culturales presentar obras de teatro y realizar conciertos. ¿Ya has sabido de don Juan Pablo? Aquí no se ni idea pero en chiste. Los indios de Cleveland fue el nombre que desde 1915 llevó el reconocido equipo de béisbol estadounidense. El año pasado la novena de Ohio cambió de nombre y ahora es reconocida como los guardianes de Cleveland. Tras esta modificación el equipo tramitó en Colombia la protección de su nuevo nombre como marca y le fue concedida recientemente. Con ella podrán identificar sudaderas, uniformes, máscaras y eventos deportivos. Nos vemos en una próxima emisión con más Minuto Pei. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!